El Código de la Paz El Código de la Paz El Código de la Paz Aquí estamos reunidos ¿Quién es? ¿Quién es el John Cobra? El John Cobra y machacarle la cabeza Chache, chache, chache ¿Y al otro pasa? El otro también Venga vamos a jalarse un paso en el sol Maricones Maricones hijo de puta Dile que va a ir a la Paz Mira ahora ponte a hacer un pañal de la Paz La Paz La Paz